Nuestro móvil en vivo con Marcela Navarro. Marcela, bienvenida al noticiero. ¿Cómo le va? ...que han pasado cuatro meses de la primera dosis y... Bien, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo están? Nos encontramos aquí en el Centro de Salud número 29, esto es en el Departamento de Godecruz. Está hablando en este momento Mariana Álvarez, quien ha venido en representación del Ministerio de Salud, que es la subsecretaria de Planificación, anunciando justamente esto que a través de un tuit se mandó del Ministerio, que tiene que ver con la vacunación para mayores de 18 años, el segundo refuerzo. Bueno, no, la gente, realmente las personas ya han asistido a completar su cuarta dosis, en su mayoría en el registro se suman la primera y la segunda dosis, pero de todos modos vemos que hay un crecimiento de la asistencia para la segunda dosis y al incorporar ahora, a partir de mañana, los mayores de 18, y por eso entendemos que también eso van a responder y van a avanzar en ese sentido. ¿Para mañana cómo va a ser la modalidad, igual que en el resto, en las otras vacunaciones, directamente se tienen que acercar a los centros de salud? Para mañana va a ser la modalidad como veníamos avanzando en la campaña de vacunación, va a ser en los lugares habituales, en las sedes de vacunación, con los horarios habituales y a partir de mañana los mayores de 18. Pero avanzamos en las sedes de vacunación de cada uno de los departamentos de toda la provincia. ¿Podrías repetir a quién está destinada y qué pasa a partir de los 18 años? Sí, en general a partir de los 18 años, para todas las personas a partir de los 18 años, segundo refuerzo tiene que haber cumplido cuatro meses del primer refuerzo y con el carnet de vacunación y con el documento puede ir a los lugares habituales de vacunación en toda la provincia. Mariana, le hago una consulta en Buenos Aires, hay mucha preocupación con el aumento de los casos, se habla de una posible cuarta ola de Mendoza, ¿cómo está epidemiológicamente? No, estamos en la pausa epidemiológica en general, no se ha visto un crecimiento de los casos en estos días, las semanas como ustedes saben cierran los sábados y en las próximas comunicaciones se irá evaluando si va creciendo, pero en principio seguimos con una pausa importante epidemiológica. Igual se sigue aconsejando esto de la vacunación, de completar esquemas, porque mucha gente también al haber una baja se relajó en cuanto a la vacunación, ¿no? Claro, eso necesitamos reforzar que estas bajas en el crecimiento del COVID ha sido gracias en parte a la vacunación, entonces necesitamos seguir completando y seguir actualizando porque nosotros sabemos y como hemos transmitido durante un periodo determinado, la vacuna necesitamos refuerzos para poder mantener la inmunidad de las personas, entonces esto debemos sostenerlo y debemos sostenerlo entre toda la comunidad. ¿Y cuántas personas más o menos se cree que van a vacunar acá a partir de los 18 años con este segundo refuerzo? Bueno, el grupo etario a partir de los 18 años, en realidad, bueno, después varía mucho de la cantidad de personas que han sufrido o se han enfermado, sobre todo en el momento de enero, que tenía que esperar 90 días, luego los cuatro meses del primer refuerzo, o sea que es variado el número, pero esperamos que la mayor cantidad posible de ese grupo etario acuda a vacunarse. Se han evaluado todo el tema del barbijo, bueno, lo que se anunció, ya se leó en el boleto. El uso del barbijo no es obligatorio, por ejemplo, ¿qué pasa con el transporte público? ¿Qué pasa con los centros de salud o los lugares donde puede existir algún mayor contagio? En el momento, bueno, el barbijo, como lo salió claramente, el decreto, no es obligatorio y sí se recomienda para las personas que tengan algún riesgo, como lo dijo la ministra del gobernador, así como también las personas que tengan síntomas. En ese caso, estén donde estén y vayan donde vayan, se recomienda que utilicen el barbijo. ¿Ningún lugar cerrado, digamos, va a ser? Lo que pasa es que la normativa es general y el barbijo no es obligatorio ahora. Y a pesar de eso, la gente sigue como usando, ¿no?, utilizando el barbijo en estos espacios cerrados. ¿Este comportamiento de la gente les ha sorprendido a ustedes? Lo que pasa es que entiendo que han sido medidas muy importantes para poder enfrentar la pandemia de COVID y que ha demostrado que también protege de otras enfermedades y demás. Entonces, la gente lo ha adoptado como protección y protección del otro también, que es pensar un poco también en los demás, ¿no?, y en todos. El derecho de admisión que se hablaba de algunos comerciantes que podrían aplicarlo, ayer el gobernador dijo que, bueno, que si lo querían hacer los comerciantes lo podían hacer, ¿se puede aplicar a otros lugares también? Y en general, como que la norma es un paraguas amplio, legal, para poder decir lo que dice, que es que ya no es obligatorio. Y después, particularmente, se tienen que ir evaluando estas otras situaciones. ¿En los centros de vacunación también es obligatorio acudir? Digo, no hay riesgo, pero es un lugar cerrado. No, en todos, o sea, el orden sería que ya el barbijo no es obligatorio, el equipo de protección personal que utilicen los equipos de salud se sigue sosteniendo y, como decíamos, las recomendaciones en personas, en adultos mayores y todos los que realmente siempre han cuidado por el riesgo y los que tengan algún síntoma. Pero, en general, la norma es para todos lo mismo. En el caso de, bueno, vamos y volvemos con el tema de barbijo y también vacunación. Le quería preguntar, en el caso de la vacunación, ¿cuál va a ser, con qué vacunas se va a vacunar con el segundo refuerzo? Y si nos puede explicar exactamente a cada uno, según la vacuna que hayan recibido, ¿cómo sería? Sí, en realidad hay disponibilidad de vacunas, en general es Pfizer o Moderna y en mayores de 18, en general a todos, para todas las personas de esa edad. ¿Alguna otra recomendación? No, la recomendación siempre es, en todos los lugares de vacunación también es importante recordar que se está vacunando con antigripal, que se están vacunando a las personas que han nacido a partir del 65 con la vacuna del sarampión. Bueno, la recuperación de las vacunas y de los esquemas de vacunación en los niños y demás es muy importante reforzar porque eso hace a que todo vuelva a recuperarse y a sostenerse para la inmunidad en general. El tema de hepatitis, Mariana, ¿cómo está acá en Mendoza? ¿Está controlado? ¿Estamos en alerta? Está en la alerta epidemiológica nacional y muy atentos, pero está controlado. No ha habido en ese sentido ningún caso para poder ocuparse. Bueno, gracias. Ahí escuchamos, muchas gracias. Escuchamos a Mariana Álvarez, que es la subsecretaria de Planificación del Ministerio de Salud. Y les quiero contar esto ya para cerrar dónde nos encontramos, así que le voy a pedir a Rulo que mostremos acá un poquito de este lugar porque este es el mural del Centro de Salud número 29, esto es en el departamento Godoy Cruz, porque este centro de salud desde hoy, que está ubicado exactamente en Juan B. Justo y Renata de la Santa aquí en Godoy Cruz, pasa a llamarse Chediac, Roberto Chediac. Ustedes saben que es un médico que nació en San Martín, en San Luis, un médico pediatra, que tuvo un máster en salud pública y que atendió durante muchos años y dedicó su vida a lo que tiene que ver la salud pública, pero sobre todo en los barrios más populares, más humildes que tiene la provincia de Mendoza. Se hizo un gran trabajo por la promoción de los derechos en los barrios vulnerables. Así que desde hoy, este centro de salud que está ubicado en este lugar acá en Godoy Cruz, el número 29, pasa a tener su nombre. Fue un momento muy importante y significativo para el ministerio, para su familia y bueno, en general para toda la comunidad. Así que no queríamos dejar de pasar y contarles también que tiene su nombre a partir de hoy. Gracias, Marcela.